Si no abren, será peor. No, voy a abrir. No, 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 espérate, 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 espérate. ¿Qué? No tenemos otra opción. No, espérate. Aquí no es. No se burle y abra. Le conviene. Me la voy, me la voy a poner, me la voy a poner. Buenas. ¿Qué necesitan? Tenemos orden para registrar la casa. ¿Y cuál es la necesidad? Estamos buscando unas piedras preciosas. Mucho gusto. Carlos es un antiguo amigo. Oye, antiguo me suena como pirámides, ¿no? Como viejo. No, no quise decir eso, ¿no? Bueno, yo los dejo platicando, ¿eh? Con permiso. Oye, ¿y ese quién es? Pues un amigo de mamá. Lo he visto aquí un par de veces. Como que tienen algo, ¿no? O sea, pues mamá dice que es su amigo. Pero si te soy sincero, hermano, pues... ¿Pues qué? Yo creo que es un viejo amor. ¿Por qué tendría que creerte? Porque es la verdad y porque no gano nada mintiéndote. ¿Cuál es la verdad? Ya te lo dije. Él se enamoró de esa mujer y se volvió loco por ella. Ya. ¿Tú lo sabías? Mi reina, claro que lo sabía. Por eso te lo estoy diciendo. Él se volvió loco. Quería abandonarnos. Ese tipejo también es tu padre. ¿Y por qué no lo hizo? Porque yo se los impedí. Logré separarlos. Ay, mamá. A ver, ¿me puedes contar cuál fue tu estrategia para separarlos? Eso no importa. Lo que importa es que se reencontraron. Y esta vez no sé si voy a poder separarlos. Y si quieren, sigan. Igual aquí no hay nada. Solo déjenos hacer nuestro trabajo. Ay, mi amor, ¿qué hace la policía aquí en casita? Están buscando, es que, unas piedras. ¿Aquí? Ay, mi amor, ¿te sientes bien, por favor? No, no me siento bien, perdón. Ay, no, no me siento nada bien. Ay, sí, no, no, no. Ay, sí, ahí voy, ahí voy, ahí, ayúdame. ¿Puedo sacármese una foto? ¿Usted cree que estamos como pa' fotos? Perdón, es que es para mi esposa. ¿Sabe qué si quiere? Sáquenme el aviso. Búsquenla de atrás. Ay, qué guapo esto. ¿Y para cuándo? Todavía falta mucho tiempo. Lo que pasa es que no hemos dicho nada, usted sabe, por motivos de prevención y eso. Pero esa pancita tiene como cinco o seis meses, ¿no? Lo que pasa es que ella se engordó un poco. Sí, sí, las hormonas, las hormonas, usted sabe. Espero que esto no sea motivo para un escándalo, ¿no? No, no, por favor, no vaya a decir nada, por favor, ¿eh? No, te tomen... Ay, me siento mal, ay, me siento embarazada, muy embarazada. No exageres tanto que se va a dar cuenta. Ok. Toma, señora. Gracias. Y disculpe, pero usted no es el papá de ese bebé, ¿verdad? Perdón, lo que pasa es que mi esposa me contó es que ustedes tienen muy poco tiempo de novios. No, ok, entiendo. Tranquilos, yo no digo nada. Yo también soy actor, ¿eh? Hice un papel pequeñito en una película. Ay, pues muchas felicidades, ¿verdad? Pero así como que le comento que me quieren acostar un ratito, ¿eh? Sí, sí. Ay. ¿Y consiguieron algo? No hay nada, está limpio. Ah, les dije que no había nada, ¿sí ven? Disculpe, lo que pasa es que vieron a la señora saliendo de la casa de Enrique Hergad y Aciábal y tuvimos que seguirla. Hubiéramos empezado por ahí, ¿verdad? Yo les hubiera explicado todo. Antes de irme será posible grabar un videíto con un saludo para mi esposa. No, yo no voy a ir de ninguna manera. No. Salma, ese hombre está grave, pidió verte. Pues lo siento por él. Salma no va a entrar a ningún penal. Nadie tiene por qué enterarse, Salma. ¡Hello! Siempre se enteran de lo que hago. Soy una estrella. Yo solo entro a un penal para grabar una novela y espero que no se les ocurra, porque cuando fui la última vez casi me muero. Te vas a arrepentir, Salma. Ay, no exageres, no debe ser para tanto. No me crees, no me crees. ¿Aló? Sí, Nicolás, ¿cómo sigue? Cualquier cosa me cuentas. Lamentablemente tengo razón, Salma. Está a punto de morirse, están esperando que se muera y es el papá de tu hijo. Sí sabes que no necesito que me recuerdes quién es. Sé perfectamente, lo sé. Ni, ni, ni siquiera tienes compasión por Rodrigo que está a punto de perder a su papá. Nunca lo tuvo. Lo siento, pero Salma no se puede exponer. Yo, yo puedo ir. No, si tú también eres conocido. Obvio, no tanto como yo, pero lo eres. Yo por ti hago lo que sea, Salma. Entonces, no vayas. Aquí no ha pasado nada. Nada. Y de postre, tengo helado. Genial. Además, compré unos regalitos. Unos videojuegos que están padrísimos. Te van a encantar. Y tenemos tiempo porque Vale no va a regresar temprano. ¿De verdad te gustan los youtubers? Sí, me divierten muchísimo. Hasta me gustaría grabarme en uno. Pero creo que a mí iba a ver medio ridículo, ¿no? A Vale no le gustan los juegos. Bueno, es normal. Es una cuestión más de papá que de mamá, ¿no? No sé, no lo conocí. Mi mamá murió cuando era chiquito. Ay, perdón, qué triste. No, está bien. Ya me acostumbré. Y tengo a Vale. Me pidió uno y ya voy por el sexto. El último para Martina. Martina, un beso grande y éxito. Sigue luchando por tus sueños. Lucas Duarte. Bueno, ya nos vamos. Disculpe, señora, si le molestamos. No, hombre, no, está bien. No se preocupe, pero sí, ya lléguenle porque ahora sí ya quiero descansar, ¿eh? Si necesitan actores, me van a llamar, ¿verdad? Sí, claro, Lucas lo va a proponer, seguro. Claro que sí, claro. Es que siempre estoy yendo a casting y nunca me llaman. Sí, bueno, 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 hasta luego. Gracias. ¿Sabes qué pasa? Es que uno nunca se consigue sus ídolos por ahí, ¿no? Claro. Gracias, gracias. Síganlo echando y va a ver que algún día le va a hacer. ¿Tarán mucho pedir un selfie los tres? Ay, claro, sí, la de cara nomás, ¿eh? Eso. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por venir. Sí, gracias, ¿eh? Qué lindo. Gracias. Hasta luego. Casi no se van. Ay, por suerte. Las piedras están a salvo y nosotros también. No, pero mis nervios, ¿no? Ay, mi celular, mi celular. Ay, espérame, mi celular. Ay, ay. ¿Bueno? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Cómo anda, mi reinita? ¿Qué? Nerviosa, histérica, así estoy. ¿Pero por qué estás tan nerviosa, niña? ¿Qué está pasando? Ajá, 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 vino la policía. ¿Cómo quieres que esté? ¿Sabes el momento tan espantoso que vivimos? Ay, qué caray, qué caray. Ese sí es un problema. Qué pena, mi niña. Eso fue porque me vieron salir de tu casa. Ve nomás en el lío que ya me metiste. Oye, no, no, no. A ver, niña, escúchame, escúchame muy bien. Yo tengo códigos. Yo tengo ética. Tú sabes que jamás te delataría. Tú sabes que yo tengo palabra, mujer. Está bien, sí, te creo, te creo, te creo. Dime cuándo te las devuelvo, pero ya. Eh, todavía no, reinita. Mira, en realidad está todo bajo control. Por el momento voy a necesitar que me las guardes un tiempito más. ¿Qué? No, no, Quique. ¿Qué quiere que se las guarde por un tiempo? Imagínate. No, absolutamente no. Pues ya sé que no. Mira, Quique, lo siento muchísimo, pero yo también soy una mujer de palabra. Y no es no. Pues en este caso no es sí. Y voy a necesitar que me guardes esas piedritas un tiempito más. Por lo pronto te mando un abrazo grande, ¿eh? Ándale. Bye, bye. Chao, chao. Quique, Quique. Me colgó. ¿Qué vas a hacer? No sé. Pero mientras las piedritas estén aquí, están a salvo. Como que la miras mucho, ¿no? Para mí que ahí hay algo. Pobre papá. Pobre, ¿por qué? Pues ni que lo hubieran traicionado. Carnal, yo te apuesto en lo que sea que ahí hubo algo. Carlos, no me lo tomes a mal, pero tengo que seguir trabajando. Ah, no, yo también, yo también. Pero nadie me quita la alegría de haberte visto. Y bueno, voy a buscar a mi jefe. Va a terminar su clase. Se juega a golf. Para mí también fue una alegría verte. Oye, ¿y si cenamos esta noche? Mi jefe es un tipazo. Me dio la noche y me prestó el auto. Bueno, yo te diría que sí, aunque nos fuéramos en bicicleta. Ah, pero no. Claro que no podemos ir a cenar juntos. ¿Y tu mujer? No, ya no viene. Tú y yo, nada más. Es en serio. Mira, no hay problema. Nosotros nos estamos separando y cada uno hace su vida por su lado. ¿Pasó a las ocho? Sí, te acompaño. ¿Están contenta? Como siempre. Ay, brother, relájate. Tampoco es para tanto. ¿Estás así por mamá? No, 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 no. Es que me acabo de meter en un lío. Mira, hay una pintora y pues la estoy posando, ¿no? Sin ropa. Desnudo. ¡Qué calles! Es que pues me está pagando muy bien por lo que hago. Por desnudarte. La presa y la mujer que me gusta entró a la galería y va a ver el cuadro. Desnudo. El problema es que no sé si es su clienta y si le compra el cuadro. Y el cuadro es tamaño pasaporte. Como si no supieras cómo es mi reputación. Chiquita. Ay, chiquita. Hola, my love. ¿Qué haces aquí? O sea, ¿me lo preguntas? O sea, ¿cómo no sabes la respuesta? No, la verdad es que no tengo idea. Quedamos a encenar. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Ay, mi pastelito. Hace tanto que no estamos solos. Tengo tantas ganas de hacerte el amor. Extraño a mi galán. Extraño a tu cuerpo. Nuestras noches olvidándolo todo. La pasión. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? No, eso. Primicia. ¿Y cuál será la noticia? Ni idea. ¿Así que la pasaron bien? Nos la pasamos padrísimo. ¿A poco no, Tomás? Sí, estuvo buenísimo. Ma, ¿puedo prender la tele? Está el programa de deportes. Ándale, sí. Si podemos, si podemos. Sí, sí, claro. Con tanta presión. El galán de las telenovelas, Lucas Duarte, será papá. Y la fan es la madre de su hijo. ¿Estás embarazada? ¿Está embarazada? Soy tu fan. Soy tu fan. Soy tu fan. ¿Qué te marías de lo imposible? Sin ti mi vida sería terrible.